Soy mexicano porque así lo quiso Dios Y por fortuna yo he nacido duranguense Vengo cantando porque así de alegre soy Y si es que alguna no le cuadra y despense No soy valiente pero me la hace rifar Soy atrevido y además enamorado Siendo a la buena siempre me hacen cabrestear Pero a la mala también soy atrabancado Con las bojeras me retosa el corazón Y son mi orgullo, mi pistola y mi caballo Con al mexicano son los gallos mi pasión Y a sus navajas juego todo lo que traigo Cuando he perdido yo lo acepto con honor Y soy derecho y bien parejo cuando gano Y arriba en la sierra el mezquital Que también es durango Y somos la sensación de tamborazo Me siento libre, soy como el aguilar real Lleva en su vuelo desafiando las alturas En el amor tengo de a dos, no soy muy lian Porque jamás me han gustado las alturas Ahora mi banda que se escucha el saxafón Echese un grito mientras le canto a Durango A Corralejo a Guerrero Bionion San Juan de Río y Santiago Papasquiaro Ya me despido, ya me voy a Canaclan Pueblito donde las bazanas se dan solas Donde me sueño quini criando mi alazán Y descargando por el aire mi pistola Y por las calles de los charcos me verán Con mis amigos tomando y haciendo volar ¡Gracias!